Llegué a la pie a París, llegué a la pie a Sinti Love me, love me like that Love me like we ain't never let go Love me, love me like that Poco a poco, muy muy lento Se que time no do it just like we were in Jamaica I'm New York Love me, love me like that Love me give me some ehre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!